Buenas noches, con Aroma de Liguilla, la penúltima jornada del torneo enfrentó a los cuatro grandes. En partido de dientes apretados y mandíbulas trabadas, los Pumas hicieron un partido casi perfecto a la defensiva ante la América y sacaron un punto súper valioso de cara a la repesca. Y las chivas, a golpes de corazón, desde el músculo y la entraña, desde el arrojo, el lirismo y la estamina, dejaron la impronta de su frescura para dejar sembrada la máquina sobre el terreno de juego. El fútbol mexicano podrá ser irregular y atípico, pero también suele regalar jornadas formidables como la que vivimos el día de hoy. Ya comienza Punto Final. El América no pudo con los Pumas. Aquí tenemos hasta el momento la tabla general, jornada número 16, el Monterrey, 37 unidades. El América llegó a 31 tras su empate con los Pumas y está empatado en el tercer lugar con el equipo del Guadalajara. El Toluca es cuarto. Estos cuatro irían hoy de manera directa a la liguilla, pero todavía tienen posibilidades de meterse en León, el Pachuca y nada más. Hay seis en busca de los cuatro primeros lugares rayados y América, Guadalajara también prácticamente ya están en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Los saludamos con mucho gusto, con información fresca después del partido en el que el América no pudo derrotar a los Pumas. El Guadalajara derrotó a la máquina. El Pachuca busca la liguilla directa. Tenemos que hablar lamentablemente de la violencia que se vivió en Tijuana el día de ayer y el Toluca y el Santos que van a cerrar la jornada número 16 del torneo mexicano. Lujo de programa, lujo de programa, con figuras de la América, de Cruz Azul, de Chivas, ya lo veremos también ahora de Pumas. Y saludamos con mucho gusto. Ahora los saludo a ustedes, queridos, a Sir John. John Laguna. ¿Cómo estás, John? Te faltó decir uno del Arsenal, aunque me mate Paco al rato, eh. Aunque me mate Paco al rato, eh. Un gusto saludarlos. Hace rato nos vimos, mi querido John, pero bueno. Estaba escuchando tu editorial que siempre me gusta mucho, Jorgito, pero creo que no deberíamos de promover este repechaje que es verdad dio partidos como el Cholos, León, que decíamos, qué lindo partido, qué interesante, ¿no? Y salió siendo un bodrio, un bodrio. De Caxa Atlas, uf. San Luis, que uf, Atlas, uf. No, hombre, la verdad que ya paremos con esta mentira del repechaje, ¿no? Pero buenas noches. Fíjate, me dice que le encantó mi editorial, pero la primera jugada del partido me la pone aquí. Está bien. Aquí me la puso. Te invitó, te invitó, te invitó, y pum, pum. Emperador Claudio Suárez, ¿cómo estás, Claudio, querido? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge, Paco, Beto, Ceci? Y John, un placer estar con ustedes. La verdad, pues bueno, cierre de prácticamente del torneo, ¿no? Ya nada más queda una fecha más, bueno, los partidos de mañana. Pero interesantes, ¿no? Bueno, a mí me pareció interesante el partido de América-Pumas. Creo que, a pesar de que dices que América no pudo con Pumas, yo lo vi un poquito mejor a Pumas que América. Creo que tuvo las mejores llegadas de gol. Escuchamos a Altán Ortiz y ahora saludamos a mis compañeros en la mesa. De entrada, los jugadores míos mostraron que querían ganar el partido en el segundo de lo que le había pedido de ir a mostrar esa intensidad. No se ganó, pero se intentó. No estuvimos tan claros como en otros partidos, pero nunca dejamos de intentar. Y creo que las ocasiones, sin revisar de ellos, la mayoría fueron de errores nuestros provocadas por intentar jugar y agarrar las transiciones que ya lo habíamos estudiado. De nada. Fer, por acá, buena oportunidad de seguir anotando, que es muy importante. Fui el único Paco ayer que dijo que Pumas le podía sacar un punto a la América del Estadio Azteca. Un placer, Jorge. Mi querido Beto. Aquí. Siempre, la verdad, te respeto mucho porque... Ahora que hice. Fues un gran jugador. Ah, muchas gracias. La verdad. Es. Te conocí desde pequeño, nunca había dicho. El gran Claudio que estaba custodiando, tenía la espalda, sexy. Y si yo inaugura que esta mañana lo vi y tuvimos un debate ahí con la Liga Champagne. Un placer estar con ustedes. No, la verdad que lo comentábamos esta mañana que América adolece mucho de los laterales. Y con Salvio y con Huerta la pasaron mal. Pero bueno, creo que la benevolencia, como lo hemos dicho, del torneo nos permite llegar a una liguilla que bien lo dijo Sir John, en este momento nos emocionamos todos. Y la verdad que te emociona mucho, pero de la uno a la ocho te la pasas muy mal. Te la pasas muy mal. Sí, claro. Es correcto, es correcto. Te duermes un poco, no sé qué. Y de aquí en adelante, bueno, hay cosas interesantes que ver. Pero la pasas mal. La pasas mal al principio, ¿eh? La jornada de hoy, mi querido padre del análisis futbolístico, la jornada de hoy no era para dormirse. Buenos partidos, ¿no? ¿Cómo estás, Beto? Bien, 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 Jorge, un saludo a ti para Paco, para Mr. Arsenal Guy, y también para Cecilio y para mi capitán Claudio Suárez, al paso que estamos revisando los mejores momentos del partido. Mira, tomemos como referencia lo que dijo Paco Palencia, los laterales. Y ayer lo analizábamos, hablábamos de atrevimiento y pelota parada. Atrevido Huerta por izquierda, atrevido Salvio. Y cuando tú le das confianza a un futbolista y no me dejarán mentir, Claudio, Ceci y Paco, están libres y sueltitos, ¿eh? Hoy los laterales de Pumas parecía que habían jugado 10 años, o sea, con personalidad, no los llevaban nunca, no los rebasaban, bien lo de Monroy y bien lo de Benavent. Contra Fuentes y la Jun, sex symbol de los Santos, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, un placer estar contigo, un saludo para Claudio, un saludo para John, un saludo también para Betito y para Paquito, también un placer estar contigo y un placer estar con toda la Unión Americana y con todo el mundo. Aquí estamos viendo este gol del equipo de Pumas que arranca ganando, por cierto, el partido. Es autogol, ¿no? Y la verdad, a mí me gustaría mucho comentar, digo, yo soy de las personas que aprende de este tipo de partidos. Cuando los técnicos estudian al rival como lo hizo el turco, como vino a jugar hoy en el Azteca, cerró muy bien los laterales, ganó duelos individuales donde tenía que ganarlos, ¿no? Siempre jugando dos contra uno, principalmente por el sector derecho donde marcaba Benevendo, ahí es donde apareció la marca de Ortiz, de pronto para hacer el 2-1. Del otro lado, Monroy también ganando dos los individuales, desaparece a Sendejas del partido, se va también Rodríguez del partido. La pelota le llegó siempre sucia a Henry Martín y me parece que fue un partido muy parejo y de los partidos que me parece que todos deberíamos de aprender. ¿No crees que fue prematuro de Henry Martín? ¿De qué sentido? ¿En qué sentido? De que venía de la lesión y ponerlo. ¿Cuál lesión, Paco? Yo no sé si estaba lesionado. Jugó 90 minutos. Y aparte la presión de que Quiñones le viene no soplando la nuca en el sentido de los goles, entonces era importantísimo que ese muchacho jugara hoy y de pronto empate el partido con gol de penal de él. Me gustó el juego, sí. Es otro Puma, sí. No, un equipo con mucha determinación. ¿No habrá sido un ardil lo de Henry Martín? ¿Cómo? ¿No habrá sido un ardil? O sea... Es lo que estoy diciendo. Es lo que dice John. O sea, no nos habrán venido un gol. Mira, yo te digo, hay partidos en los que marcas un gol pero no juegas bien. Yo, el único gol que le marqué a América, jugué horrible. Horrible el partido. Muy mal. No lo jugué bien y marqué un gol. Entonces, por eso te pregunto, ¿crees que fue prematuro o no? No sé, no sé si es tema prematuro, pero el América basa también su sistema de juego en Henry Martín. Sí, claro. Esa es la verdad. Totalmente. Digo, todas las jugadas que el América genera en el desarrollo del partido terminan en Henry Martín. Sí, pero John, yo creo que Valdés juega para Henry Martín en realidad, ¿no? Sí, es un satélite que se mueve por derecha, por izquierda. De pronto lo encuentras en el centro, pero al final del día me parece a mí que la pelota siempre termina en el 9 del América. Mira, acá es un trabajo en conjunto, ¿no? Y hablo del análisis, porque de repente uno pasa allá y está haciendo rayones, pero participamos todos y todos entendemos un poquito de lo que vemos. Y comentábamos que ya en la jornada 16, tú ya tienes que saber a qué juega el rival. Entonces, ayer comentábamos que América siempre juega por dentro. Zendejas, Jonathan Rodríguez, Valdés, el nuevo referente, que es Henry Martín, ¿qué tienes que hacer? Como dicen coloquialmente, cerrar los circuitos, no déjalos jugar. Fue tanta la desesperación de América que Zendejas estaba por derecha y de repente aparecía por izquierda. Correcto. Valdés estaba por el centro y aparecía por derecha. La Jun no fue al ataque. Detalle también. Nunca fue porque seguramente lo amarraba a Huerta. Porque tenía a Huerta. Amarraba a Huerta. Por supuesto. Entonces, aquí hay que darle mucho mérito al turco, Bojamed. A eso. Totalmente de acuerdo. Caicedo y Rivas, tremendos en medio campo. Los dos mejores jugadores de Pumas, ¿quiénes son? Huerta y Salve. Pero también Caicedo. También defensivamente Caicedo, es lo que quiero decir. Que lo rescató Bojamed, porque estaba de central cuando... No, lo tenía borrado. Lo tenía borrado. Luego, el primer partido lo pone como tercer central. Después, cambia línea de cuatro. Sí. Y lo pone de contención. Claro. Y ahí se apoderó de la contención. Bueno, también Ulises Rivas no jugaba, ¿no? No, nada. Tampoco. Tampoco. Ahora, yo destaco hoy, muchachos. Yo destaco hoy el trabajo de Benevendo y el trabajo de Monroy. Le decía yo a Beto... El mejor partido que le he visto a Martañán, Benevendo. Yo le decía a Beto hace un rato, ¿no? Antes de que empezara el programa. Digo, yo nunca había visto a Benevendo jugar un partido como jugó. Claro. De ganar en los mano a mano. En los mano a mano ganó todos, ¿no? Y del otro lado, Monroy también, desapareciendo a Zendejas y a Jonathan Rodríguez, que son jugadores importantísimos en el América. Cuando no aparece ni Valdés ni Henry Martín, te aparece Zendejas y también te aparece el Cabecita Rodríguez. Creo que también hay que agregar que... Bueno, hubo una, Cecilio, que sí le gana el Cabecita Rodríguez, que se desborda ahí a Benevendo. Sí, te van a ganar una, Emperador, ¿no? Pero bueno, es jugada de gol donde cierra bien el Palermo Ortiz. Sí, sí, correcto. Pero sí, sí, indudablemente ganaron casi todos los duelos individuales y también por ese el sector, Salvio no le ayudaba tanto como Huerta a Monroy. Correcto. Por eso sufrió Benevento mucho por ese lado, ¿no? Tuvo incluso... Y creo que Pumas tuvo las mejores opciones de gol, ¿no? En la táctica fija, este, Dineno, ¿no? Un pase filtrado que le pone Huerta, este, muy bueno a Dineno, ¿no? Que termina ahí, este, Malagón parándola. Y yo creo que fue un partido atractivo. Lo que me llamó la atención fue lo del árbitro, ¿eh? Condicionó, yo siento que a Pumas. Y por eso el turco Mohamed se molesta. Y lo expulsa porque desde la primera jugada a Caicedo le entran fuerte y no dice nada el árbitro. Y luego enseguida le saca la tarjeta amarilla a él y a los del América casi cortaban la jugada constantemente y ninguna tarjeta amarilla. ¿Te refieres a una barrera? No sé qué hubo ahí. En fin, algo medio raro, ¿eh? Sí, no, Caicedo le da la tarjeta al minuto siete. A mí también me pareció un poco tendencioso él. Yo quería volver un poco a lo que decía Ceci. No digas eso. No, ¿por qué no? No, 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 porque Archundia estuvo en Cuapa en la semana y se puede malinterpretar. Archundia es mi amigo. Te vuelvo a repetir hoy. Cuidado, cuidado. Te vuelvo a repetir hoy. Pero Archundia es mi amigo y es mi amigo, ¿eh? Ojo. Y es un tipo extremadamente derecho. ¿Quién? Archundia. Pero le falló el timing, Ceci. Pero aquí va, Ceci. Le falló el timing. No hagas cosas buenas que parecen malas. No hagas cosas buenas que parecen malas. Aquí dientes va a Cuapa. ¿A qué va Cuapa? Por lo muy derecho que sea, a mí me tiene caliente. Yo veo que al minuto 7 le da tarjeta a Caicedo. Y que al minuto 7 le da tarjeta a Caicedo. Digo, bueno, ¿qué onda? ¿Y por qué a Fidalgo en la otra no? ¿Y por qué al de la América no? Hasta el segundo tiempo le dio tarjeta a la América. No hagas cosas buenas que parecen malas. No hagas cosas buenas que parecen malas. O sea, porque a lo mejor se puede equivocar. Se quiere arreglar el partido. No, no, no. Eso es lo que me están haciendo entender. No hagas cosas buenas que parecen malas. Se presentó en Cuapa. No era momento. Y no era momento de ir. Que vaya la semana que entra. Pero en este partido. Que vayas, claro. Tú jugaste en América. Todo el mundo se equivoca en el fútbol política. Yo jugué en Pumas. El señor jugó en Cruz Azul. Y esos clásicos son bien ardientes. No en la semana previa, Ceci. No vengas a este momento. Ve la próxima semana. Ve cuando acabe el torneo. Ve en la fecha 1. Cuando acabe el torneo, ve y que te lleven. Miren. Ahora, la pregunta mía. Fue hablar con los directivos para arreglar el torneo. No, no, no. No importa. Estamos hablando de que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Cecilio, no importa con quién haya ido a hablar. No vayas en semana de clásico. En este momento no. Es el clásico más pasional que hay en México. Perdón. No vayas. Como que a los actores del fútbol mexicano les falla el timing recurrentemente. A la directiva de los Pumas les falló el timing presentando a Mohamed cuando tenía su fiesta. Para el festejo, ¿no? Ya tenía su fiesta y toda la cosa. Preséntalo una semana después. Archundia, ¿a qué demonios vas? A la América previo al partido más caliente que tiene la América, que es contra Pumas. Y al partido más caliente que tiene Pumas, que es contra la América. No vayas, Archundia. Y luego ves el arbitraje y se siente tendencioso. Sí, claro. Eso lo está ligado. No vi ninguna tendencia. Algo rápido de lo que decía Ceci de que estos partidos se aprende. Porque yo sí estoy de acuerdo con él, del ajedrez futbolístico. Pero también Pumas regresó mucho a su mística de correr, ¿no? Correcto. Sí, claro. Los laterales. Ulises Rivas, este chavo Caicedo. Lo del Mohamed Salah Huerta, que ya lo dijeron, ¿no? Lo de Benevento, que es el mejor partido que le he visto. Me gustó mucho lo de Pumas a mí hoy. Se enfrentaban a un equipo superior, pero supieron contra el estar muy bien. Lo hablábamos esta semana, esta mañana lo hablábamos, que le devolvía Mohamed esa identidad, ese sentido de pertenencia a Pumas. Hoy se plantó con mucha autoridad y con personalidad en la cancha del estadio. Y corrió, y corrió, y metió. Claro, como debe de ser. No había muchos jugadores que vinieran sintiendo esa identidad, ese espíritu de la universidad. Y hoy se vio ese espíritu de la universidad, que no se sentía hace tanto. Aparte, Paco, hay momentos de un técnico que ni siquiera necesitas la pizarra, lo táctico, el verso, los fundamentos, todo eso que sacas de los libros y que ahora estudian mucho los chavos. Es nada más acercarte con el futbolista y decirle, encárala las veces que puedas. ¿Por qué? Porque es malísimo cuando lo ibas hacia adentro. Pum. Entonces ya cuando te dice tu técnico eso, y yo te respaldo. Y si te equivocas, yo te respaldo y yo te voy a poner siempre. Que los cantaban con Mohamed dicen que es muy así. Claro. Como lo que estás diciendo, ¿no? Es que es así. O sea, tú ves a Huerta, es evidente que a Huerta le dice cada que la agarres, encarra al que sea. Que no te importa. Y si la pierdes, no te preocupes. Pero hay algo, Beto, y está muy bien lo que tú estás diciendo, que es el tema, ¿dónde encara? Claro. Él encara en los últimos 20 metros de la cancha. Claro. Que ahí es donde, por supuesto, si te dan la confianza, si la pierdes, tú que fuiste delantero, Paquito, sabes que si la pierdes, ahí tienes 80 metros para recuperar. Y tienes gente detrás tuya para hacerlo. Entonces, eso es lo que te va dando confianza. Y la verdad, hoy volvió a encarar, y hay una sacada de Malagón al primer poste, abajo. Como lo hizo muy bien contra Toluca en el momento pasado. Y ya hablaremos de eso más adelante, pero a Antuna le falta esa pizca de encarar en el último momento. Creo que hace siempre una de más, ¿eh, Paco? Que no, pero no encara. 27 bicicletas. O sea, la picadilla del jugador habilidoso, pero profundizando, ¿no? ¿Cuál es el...? Trascendiendo. Superar. Desbordar, ¿no? Haz lo que quieras. Haz 27 bicicletas, o de una y ya está. Pero no hagas 27 bicicletas y juegas para atrás, ¿eh? Y juegas para atrás. Sí, claro. Exactamente. ¿Para qué? Como dice John Laguna, el fútbol champagne que va a ganar el Arsenal, mi querido John. Va a ganar el Arsenal. O sea, no lo menospreces, pero ahí en Europa van, pum, encaran, centro. No tires para atrás. A ver, vamos a escuchar otra vez a Fernando Ortiz. Venga. No se ganó, pero se intentó. No estuvimos tan claros como en otros partidos, pero nunca dejamos de intentar. Y creo que las ocasiones sin revisar de ellos, la mayoría fueron de errores nuestros provocadas por intentar jugar y agarrar las transiciones que ya lo habíamos estudiado. No lo entendí, Jorge. No, yo creo que le daba una buena lectura, ¿no? Pues no, vamos, el día de hoy el equipo no fue operante, ¿no? Taparon todos los errores. Las transiciones son contragolpes, ¿no? Que lo agarran en contragolpes. Pero bueno, yo creo que Puma se elaboró en algunos de las buenas jugadas. Claudio, te la tienes que comer completita y decir, me superaron, me superaron, me superaron. Le dio una gran lectura al turco Mohamed, me dio una cátedra en lo táctico y así tendría que haber respondido. No funcionamos hoy porque el rival fue superior a nosotros en intensidad en lo táctico. Pero al final del día, Beto, creo que al final del día en un uno a uno, digo, tampoco te tienes que romper mucho la cabeza. Digo, ojo, el trabajo de Pumas fue muy bueno, pero también el trabajo de América a la hora de reaccionar, porque reacciona luego, luego que viene el gol de América después del penal. Digo, a mí me parece que fue un partido muy parejo de los dos lados. Sí, Diogo. Ahí me extrañó de Pumas que no supo manejar el resultado inmediatamente. Y Diogo entró muy mal. Diogo fue su mejor hombre de la América, ¿eh? El penal, Paco, es una torpeza increíble, ¿no? Sí, pero te lo defino más rápido. Mejor técnico, Mohamed. Claro. Mejor plantel América. Sí. ¿Qué gana? Un uno. Sí, sí. Yo les quiero preguntar. Para mí mejor. Todos profesionales y soy John, que es un profesional de la comunicación, ¿este fue el mejor partido de universidad, aunque no lo ganó? Lejos. Sí, claro. Pero lejos. Sobre todo por la frecuencia de llegada que no tuvo ahora, encima. Porque Toluca le pudo ganar. Y equilibrado. Salud le pudo ganar. Y claro. Este partido de Pumas estuvo fuera del contexto general. Jorge, fue partido de Liguilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero ir un poquito a más, Claudio. Fue partido de Liguilla. Mejor técnico, mejor plantel. ¿Qué gana? El mejor técnico, uno a uno. Sin duda. Ahora, Jorge, se tiene que mantener en ese. El problema es que todos se juegan la vida contra América. Todos los equipos van con todo contra América. Si Pumas, si Pumas, el siguiente partido que es Rayados, creo yo, no lo hace igual que hoy, se va a convertir. Lo tiene que hacer igual. Me voy a echar más gente encima. Le va a ganar a Monterrey. Me voy a echar más gente encima de Monterrey. ¿Te va a ganar a Rayados? Le va a ganar a Rayados. ¡Qué gran! Venga. Venga. Le va a ganar Pumas a Monterrey. Por favor. No me queden mal, porque si no me van a esperar aquí afuera del estudio. Yo quiero ver cuando pongas un pie en el parque fundidor, ¿a qué va a pasar? Les voy a ganar. Va por Fox Deportes. Mucho. No importa. Va por Fox Deportes. Sí, señor. 11 contra 11. Bueno. Va por Fox Deportes el partido. A través de Fox Deportes. Tenemos una encuesta. Ya me ando trabando. A ver, dale, Fer. ¿Qué equipo de los llamados cuatro grandes está en mejor momento rumbo a la liguilla? Me queda claro que los cuatro van a estar, ¿eh? Sí, pero el productor es águila. O sea, ¿qué decimos? Claro que salió. ¿Cuál es el mejor de los? Y puso al final a Cruz Azul. Te están basurando. ¿Te das cuenta? Y tiene razón. ¿Te das cuenta? Y tiene razón. Después de ver un equipo mezquino, ratonero y chato como Cruz Azul, lleva semanas jugando así. Se va a enojar el emperador. Perdón, perdón que lo diga así del Tuca Ferretti. De repente no comentamos porque es el Tuca y no se vaya a enojar. ¿Y qué va a decir? Ratonero, mezquino y chato. Eso es Cruz Azul. Eso es Cruz Azul. Medroso. No, terrible. No sé si medroso, pero es terrible. No, sí, pues es que sí. Es medroso. No, no, no. Vamos a hablar de las chivas, aunque les duela a varios. Vamos a hablar de Guadalajara, que ganó y le ganó bien a Cruz Azul. Ok, vamos a la pausa, volvemos. Ahora puedes escuchar Punto Final en podcast, entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Qué par de galanes en pantalla. ¿Cómo ves, Paco? Mañana lo bajo. No, ese no, ese no, ese no. Así es. Los que restan, sí. Los que restan, sí. Y tú estás más guapo también que Paunovic y tú también. No, yo no. Y John también. Yo no tanto. Y Claudio mucho más. Ni se diga. ¿Qué equipo de los llamados grandes está en mejor momento de cara a la liguilla? La gente cree que el América, Ceci. Claro. Me parece que sí, después de lo que viene haciendo y realizando el América en las últimas jornadas. A pesar de la inoperancia del día de hoy. Del día de hoy, pero se enfrenta a un muy buen equipo, esa es la verdad. Bien trabajado. Este Jorge, bien trabajado, ordenado, comprimido, bien dirigido también. No, pero América, así como está hoy, pelea campeonato. ¿Te gustó la bajada, Paco? Ya dime que sí. Van, 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 su línea. Dame una, guichín, oye, Paco. No, no, no puedo decir algo. No puedo mentir. No sé mentir, no sé mentir. No me acaba de gustar. Ahora te lo cuento. Porque tenemos que escuchar a Altuca Ferrer. En primer lugar, confirmación de una determinación que tiene este grupo. Un grupo de jugadores, de hacer algo histórico, de perseguir un sueño, de volver a recuperar la identidad y la tradición que tiene, gran tradición que tiene este club. Y 31 puntos es, bueno, 31 es hoy, pero la semana que viene queremos que sean 34. Pues a mí sí me gustó el Guadalajara, la verdad, y me gustó el partido de Mozo, y me parece que lo que sigue haciendo Alexis Vega es impresionante, es un gol de bandera, extraordinario, la definición muy buena de Antuna, el servicio es fabuloso. Y aquí, aquí, en el minuto 37, y aquí es cuando uno dice, bueno, este es el equipo del Tuca, con desequilibrio, llega Antuna, define muy bien, es una jugada fantástica de Escobar, por cierto. No sale nadie a tapar el disparo. Pero aquí se desprende de que el Cruz Azul pierde el balón en la salida, el lado derecho, y de ahí se desprende toda esta jugada, ¿eh? Y no viene este disparo, ¿eh? Pero es la misma línea de Chivas toda la temporada, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, Chivas, el primer tiempo, el planteamiento de Paunovic fue defensivo, ¿eh? No metió un centro delante. Claudio, Claudio, Claudio. No hizo el cambio. Ay, corona. La metá. Dime, dime, dime algo que no sepa. Toda la temporada ha sido defensivamente bien, contragolpear, balón detenido, y así gana Chivas. Pero te aseguro que es un Atlético de Madrid. Y tiene algo de malo. Y mete el gol, ¿no? Pero fue, fue, fíjate. ¿Tiene algo de malo? Ha sido, ha sido muy benévolo el campeonato porque Chivas juega a no perder. No juega a ganar. Pues nunca propone partido. Pero a ver, pero a ver, en el no perder, en el no perder, este, Ceci, en el no perder, le doy lectura. Tuca no ha cambiado su línea de cinco. Terrible, terrible. Porque hoy, porque hoy, hoy, si tienes un equipo con un planteamiento defensivo como Chivas, ve a atacarlo, ve a morderlo, ve a ofenderlo. ¿Qué hace el Tuca? Se tira para atrás y Chivas dice, ¿sabes qué? Nos están dando chance de ir para adelante. No, pero, 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 pero. Sí, va, ¿eh? Sí, y, y, y tan es así, se fue arriba en el marcador, pero este error de Jesús. Pero cómo se va, pero cómo es el gol, este, claro. Pero, a ver, el error de Jesús Corona, ¿no es Garrafal? No, no, sí, sí. Perdieron el partido, o sea, por Jesús Corona. A ver, a ver, Claudio, muchachos, el tema es así, me parece. Al inicio, cuando, cuando Chivas juega sin un nueve, porque en realidad. No lo ha encontrado. No lo ha encontrado. No, 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 y no es eso también, este, Paco, el tipo seguía con cinco defensores y cuatro volantes. ¿Sabes quién le complicó el partido? La entrada de Cisneros. Bueno, el mete el gol. Aproveite el gol. Increíble, el equipo puso una referencia ahí y les complicó la vida. Increíble, la verdad, porque eran cinco defensores y ahí, Cruz Azul, como dice Claudio, y lo dice muy bien, fue, lo presionó, tenía la pelota, tenía llegada. No, pero ya en el segundo tiempo, cuando entras Cisneros, dices, ¿qué pasó? Si puedo poner mi granito de arena. Claro que puedes, John. Claro. Es que, mira, yo sé que Claudio es incondicional del Tuca, ¿no? Y la verdad es que lo quiere mucho, respeta. Y dice que perdieron el partido por el error de Corona, y sí, pero en el segundo tiempo, la verdad que Cruz Azul, Cruz Azul rara vez daba tres pases seguidos. No, lamentable. Para mí me pareció triste, muy triste lo de Cruz Azul en el segundo tiempo. Y qué equipo tan malo, la verdad. ¡Épale! ¡Épale! No, la verdad. Mi humilde opinión. Me pasó lo mismo con León, el partido de León, Cruz Azul, que preferí cambiarme a ver Tigres-Mazatlán. ¡No! ¡No, yo, yo, yo! Que le es Cruz Azul, que fue lo mismo. No, 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 la verdad, que se va a meter porque ya la alcanzó, pero es triste lo de este Cruz Azul, ¿eh? No, es que en todo el mundo cometen errores, John, y es la diferencia de meterla o fallarla, ¿no? Pero ¿qué tuvo Cruz Azul en el segundo tiempo, Claudio? Hoy regaló el portero del Arsenal un balón muy fácil, y esa es la diferencia que te hace para ganar partidos o no. Pero hicieron tres, y fueron a buscar el partido, hicieron tres. ¿Cuánto tuvo Cruz Azul en el segundo tiempo? Justo es decir, John, que cuando mejor jugaba Cruz Azul, viene el gol de Cisneros. Sí. También. Cuando mejor jugaba Cruz Azul. Sí, estoy de acuerdo contigo. Circunstancias de partido, John. El fútbol es de momentos. Claro. Ojo, el fútbol es de momentos. Y luego en el chivo. Primero el gol del Pocho, que es un buen gol, bueno, o sea. Primero el gol del Pocho. Porque los árbitros ya están muy delicados cuando reclaman y luego los echan a los jugadores. No, ahora a Punez Mori también le cuesta. Pero fue lo chocó, ¿eh? Lo que pasa es que sí lo choca, ¿eh? Va con la intención de chocar. No, digo, se va a enojar conmigo el emperador y luego no me invita. No, bueno. Oye. Oye, Beto. Es porque la traen contra Tuca. Sí, señor. Beto, querido, danos luz, por favor, y pon orden. Pon orden ya. No, mira, mira, perdón, perdón, maestro y capitán Claudio Suárez. Conozco al Tuca, he platicado poco con él, pero este Cruz Azul va de nuevo ratonero, mezquino y chato. Es complicado. Saca a Rotoni y mete a Tabó. Mamita querida. ¿Por qué saca a Rotoni? Solo eso, Beto. Mete a Morales y prescinde de Estrada y de Carneiro. Tampoco lo sé. Pero bueno, analicemos lo que pasó en el partido. Estrada estaba expulsado. Estrada no podía hoy, ¿no? Lo de Carneiro, no va Carneiro y mete a Morales. Bueno. Es que se nubla porque es Cruz Azul. Acá es importante resaltar este tipo de detalles, ¿no? Lo de Escobar es magistral porque recupera la pelota en medio campo. Gran jugada. Avanza. Aquí va a ser un túnel, pero aunque tú seas el contención fijo, que es el Oso González, acércate a la jugada. Ve a hacer un poquito de presencia para ayudar a tu compañero. Es tanta la libertad que tiene Escobar que sigue avanzando y en el avanzar llegamos a este punto en donde yo no entendía aquí, por ejemplo, Claudio, qué pasó con Sepúlveda, qué pasa con Calderón. Es una pelota que va a pasar aquí, en medio del central y del lateral. Nadie tapa la línea de pase, tampoco el Oso González hace presión, son muy pasivos y eso, sumado a la velocidad y a la precisión del pase de Escobar, llega la anotación. No podríamos pensar que el guacho se equivoca a primer palo, a mí me parece que es un gran gol. Y después lo que comentabas, Claudio, es un Cruz Azul que como contra América pierde la pelota y la salida en esta parte de la cancha. Sigue avanzando el equipo de Chivas y esto es a mí lo que, no sé si me duele, molesta, me preocupa, ¿no? Porque uno está pensando en el repechaje y soñando como aficionado en que Cruz Azul puede seguir. De inmediato todos van para atrás y todos lo que están pensando es meterse en el área. Lo vamos a ver en otra jugada todavía más claro, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás, como para agobiar al rival y no darle espacios. De izquierda a derecha, ahí va de nuevo, aquí están marcados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos de Chivas, Beto? Sí. Hay la paciencia. Uno en el área. Sí. Exactamente, hay paciencia de Chivas. Nadie agarra el pocho. Vean este, vean este, por favor. O sea, se está metiendo hacia su propia área. Camina, 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 Huescas, camina. ¿A dónde vas, Huescas? ¿Por qué caminas sin ver? Sabes qué, Beto, y también algo para apuntar, ¿eh? ¿Cuántos segundos estuvo Guzmán solo? Ah. ¿Por qué se tarda tanto el mal a tapar el disparo? Acá está. Pero pensemos que aquí sí salen a tapar. Aquí lo que me llama es esto. Uno, dos, tres. No, pero ojo. Sí, pero Beto, la jugada viene de allá de izquierda a derecha. Está bien, pero pensemos. Y vuelve a ir al centro. Pero pensemos que aquí intentan tapar el disparo. Llega el gol. Salen muy tarde, Beto. Yo creo mucho en una frase que siempre me la recordaron desde chavito. El fútbol te va avisando. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Bueno, ¿ya vieron cómo todos se metieron al área? Bueno, pues va de nuevo. Pareciera una repetición. Jugada por izquierda. Saque de manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Jugando. ¿Qué les gusta? Veinticinco metros. Muy a la europea, ¿no? Aprovechando que está el chico del Arsenal allá, en Los Ángeles. De izquierda a derecha. Y acá, bien marcada la línea de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí están los tres volantes. Solo te voy a puntualizar una cosa en lo que estaba haciendo. ¿Quién está viendo al rival de todos estos? Es que no definen las más. Nadie. Aquí tienes a Claudio. A Claudio y tú. No lleves gente. Y se exilio. No lleves gente, Paco. ¿Por qué estás mirando solamente la pelota? No hay un triángulo defensivo. El, el, la, bueno, yo digo el culo, pero bueno. Seguimos jugando. Seguimos la jugada. El culo a la, a la, a la portería, rival y portería. Es un triángulo defensivo. ¿Quién lo está haciendo? Todos se meten en el área. Ocho jugadores de Cruz Azul. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todos viendo la pelota. Cuando tú te metes a tu área, la única forma en donde puedes conseguir una anotación es pegándole fuera del área. Ya te lo había hecho el pocho. ¿Ah, saben qué? No van a salir. Hay que pegarle. En una se puede equivocar tu portero. En esta se equivoca Corona. No lo estoy defendiendo, pero también es consecuencia de que no sale Fulamori a tapar. Son muchos detalles los que pasan en los goles. Para regalar el gol. Claro, para regalar el gol. Yo creo que una equivocación la tenemos todos. La tuvimos todos en el fútbol. Aquí te cuesta los tres puntos. Sí, sí, pero también a muchos de nosotros, Jorge, nos costó tres puntos. Una expulsión también nos costó tres puntos. Aquí creo que era lo más fácil para Corona, con las dos manos a correr. Y se acabó el problema. Ojo, yo no soy portero, nunca fui portero. Pero aquí no sé si el peca de la confianza... ¿Es que se quiere quedar con la pelota o qué? O querer quedarse con la pelota o agarrarla en dos tiempos. Pero la decisión es buena, la ejecución es mala, porque Corona tiene buenas manos. Sí. Es quedártela aquí y no botarla. O bajarla. Fue una ejecución. Ahí mismo. Una ejecución mala de Corona, que para mí es un porterazo. A mí me llama la atención que un portero de la capacidad, de la calidad de Corona... De lo mejor que hay en el país. De manera tan conocida. La bloquea aquí y se la queda. Lamentablemente se equivoca, pero yo creo que fue un error de ejecución, no de decisión. Bueno, gracias Betito. Eres un crack. Fabuloso. Gracias Jorge. Violencia, lamentablemente, una vez más en el fútbol mexicano y parece que no pasa nada. Ayer lo que pasó en Tijuana es muy grave. Volvemos. Anoche fue brutalmente golpeado el señor Cervantes, aficionado del equipo de León en Tijuana. Este es su testimonio. Regresamos para platicar de esto, que es un cáncer que sigue cundiendo en el fútbol mexicano. Venimos de diferentes lugares de ir a la colonia, pero es pura familia. Nos venimos en avión, pura familia nada más. Y llegamos al estadio, nada más. Fue un momento en lo que fui a conseguir un boleto de una hermana que le faltaba. Y en cuanto regresé ya estaban encima los agresores. Ya estaban encima de mis hermanos, de mis sobrinos, sin provocación alguna. Eso quiero que quede bien claro. Que ellos fueron directamente hacia la porra, pensando que éramos quizás, no sé, una barra o algo. Qué triste que tengamos que seguir hablando de esto. Si lo de Querétaro fue el año pasado y como que echaron la tierrita abajo de la alfombra. Y pasó en Mazatlán también, Beto. A mí lo que me preocupa, John, es que, y lo voy a decir a título personal, me invitan al partido de Gallos contra Cruz Azul y me hacen bajar la aplicación del Fan ID y estoy con el teléfono preparándolo únicamente para mayores de edad y resulta que llego al estadio, pasé como si nada. O sea, nadie me pidió nada para entrar al estadio. Bueno. Esto es triste. Esto es triste, lamentable, paupérrimo, la verdad. Para el fútbol mexicano, para la gente y para todo lo que rodea el fútbol mexicano. Podríamos ya quitar esto, ¿eh? Podríamos ya quitar esto. No, durísimo. Qué tristeza me da. Te voy a decir por qué. Una cosa, Jorge, para rematar. Mira, yo vengo de un país donde la verdad van con pistola, las barras bravas. Y son barras bravas de verdad. No es broma eso, ¿me entiendes? Entonces digo, y me da mucha tristeza porque hace un par de días en el Clásico de Uruguay, tres jugadores fueron a la justicia y fue problema dentro de la cancha. Están tratando de erradicarlo desde adentro de la cancha para darle el ejemplo a la gente afuera. ¿Me entiendes? Pero esto no puede pasar. No debería. No debería de pasar. Pero todo empieza desde las casas, ¿no? Somos un pueblo ignorante. Ah, no, claro. Somos un pueblo ignorante. Totalmente de acuerdo contigo. Educación. Totalmente de acuerdo contigo. Y de ahí parte todo esto y luego agregale la impunidad, ¿no? Que tampoco pasa nada. Esto sale. Y si nos llegan a pagar, paga 50 pesos y sale. La impunidad, ¿no? O sea, los directivos lo tienen que tomar en serio, ¿no? Porque pasó lo de Querétaro y como dicen, ¿no? Lo escondieron todo. Y ahora el fan ID que dice Beto y o sea, que supuestamente en esta jornada ya era obligatorio, ¿no? Entonces, la verdad que... No sirve de nada, Clau. No sirve de nada. Se encubren los dueños, ¿no? Ahora le pasa a Xolos y nos ha tocado ir a cubrir. Nosotros no podemos entrar al estadio, pero sí le puedes pegar a alguien y entra al estadio. Ah, no. Habría que invitar a Jorge... Habría que invitar al señor Arreola y contarle la historia de Beto, ¿no? De que para qué sirve el señor... Digo, el fan ID. Sí, Beto, tienes toda la razón. No te dejan entrar al estadio. ¿Vos te crees que a mí me dejan entrar a la América? Te ponen un montón de excusas para ir mañana a un partido y le pegan a alguien adentro del estadio. Ah, pero están buenos para protegerse entre ellos y para quitar el descenso, para quitar el ascenso, para poner un chorro de extranjeros de medio. Y traer a Martino en aquel momento y que digan todo lo que tengan que decir. Y no atienden Paco estos temas. No, pero... Y también lo grave es que en Mazatlán pasó, pero fueron los policías. Correcto. También en Mazatlán. Vieron a los aficionados de Rayados. Es increíble. En Tijuana no había policías. Esto, Claudio, fue en Mazatlán. Esto fue en Mazatlán. A mí estas imágenes no me gusta verlas, pero lamentablemente es lo que pasa en los estadios del fútbol mexicano. Que muchos de estos personajes... Ojo, ojo. Y aquí lo voy a hablar, digo, porque me da mucho coraje esto, porque digo, también hay mucha gente, y como dice John, no digo que viene de las casas y todo eso, pero muchos de estos personajes que se visten de policías, que muchos de esos no son policías, claro, sí, abusan de la gente también, porque creen que como tienen un... son los del cuerpo de seguridad, los cuerpos de seguridad y todo ese tipo, que los contratan por día, y tienen una cantidad mínima, y tienen una vestimenta de policías, y creen que le pueden pasar por encima a todo el mundo, y tienen una equivocación terrible. ¿Sabes qué hacen, Ceci? Perdón y ni modo, yo asumo mis palabras y voy para adelante, no tengo problema. Así como dice Jorge, y lo digo yo, lo respaldo, si taná, ¿quieres ser seguridad del partido América contra quien quieras? Sí, ya lo sé. Ven, te damos una torta, te damos 200 pesos, que son 10 dólares, y vente vestido de negro. Ajá, porque eso es más barato que pagarle a la policía. Eso es uniforme. Correcto. ¿Sí me entendí? Lamentable. Sí, de acuerdo. Lamentable. Lo de Querétaro fue en marzo del año pasado. Y no aprendemos. Y cinco me parece que de marzo, o cinco de marzo. Después de un año, no aprendemos. Y sigue pasando, y va a seguir pasando. Son imágenes que de verdad ya no quisiéramos poner. Ahí lo estamos viendo. Lo de Querétaro. Sí, sí, sí. Yo estaba en el estadio. A mí me tocó estar en el estadio ese día. La vorágine, el modus operandi de los agresores que fueron cientos. Estos de los cuerpos de seguridad a los que hace esa alusión, Beto, abriendo la puerta para que la gente de Querétaro pasara y golpeara a la gente del Atlas, ¿no? Increíble. ¿Y a quién agarraron de chivo expiatorio? Adolfo Ríos, por ejemplo, que estuvo castigado, creo que... Que Adolfo fue más bueno que el pan. No, y Adolfo se bajó a tan bueno que el pan. No, no, pero ahí sí hay una responsabilidad de la directiva. De todos los directores del área deportiva, administrativa, financiera de la Argentina. Pero no me digas... Todos son responsables. Sí, pero no me digas que Adolfo Ríos es el culpable de todo esto. No, no, no. Por el amor de Dios. Si tú fuiste futbolista en ese nivel como Adolfo, como cualquiera de ustedes, tres sobre todo, y tú sabes que son partidos de alto riesgo por la historia y la trascendencia, como puede ser un querétaro-San Luis también, el famoso clásico de la 57 que no sé quién inventó. Desde ahí tú tienes que decir como director deportivo o abusados porque se van a poner bravo, tengamos seguridad, hagamos esto y todos los directores de la parte directiva se ponen de acuerdo para salvaguardar todo lo que puede pasar en un partido. Bueno, tenemos que hacer una pausa dejando este tema de lado y ojalá ya de verdad los directivos del fútbol mexicano... Pero lo peor es, Jorge, no va a pasar nada. No, no va a pasar nada. Ojalá, John, ojalá... A ver, bueno, de regreso seguimos platicando, pero creo que no hay detenidos de aquella bronca en Querétaro. No, sí hubo. Sí, pero ya están todos libres ya. Tienen que estar refundidos en la cárcel. No sé tanto, pero sí hubo detenidos. Bueno, vamos a la pausa, volvemos para hablar de más fútbol. nos vamos a hacer un... Ahora puedes escuchar a punto final en podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate. Qué buena compañía. Ahora sí estás contento. Ahora estás feliz. Ahora sí. Te veo sonriendo. Ahora sí. Te veo sonriendo ahí. Ahora sí estás contento. Ganó el Pachuca. Ganó el Pachuca. Ganó el Pachuca y vino de atrás. ¿Vos está bien? Y regresamos. Le ganó el San Luis. Desde un humilde punto de vista, muy merecido porque tuvimos situaciones de gol, por más que tuvimos alguna dificultad en defensa también, porque ya tienen buenos futbolistas y buenos jugadores. Creo que nos llevamos un triunfo muy merecido y que nos dejan la pelea. En la pelea nos queda cerrar el campeonato y vamos a seguir peleando y luchando por estar entre los cuatro. Estuviste muy pendiente del partido. Sí, correcto. En el minuto 41 hace un gol de cabeza Unai Bilbao. Perdía. Sí, perdía el equipo de Pachuca. No jugaba bien y en el segundo tiempo lo que hace al MAD es hacer cambios. Mete a Chávez que no inició el partido. Mete también a este muchacho de la Rosa. Ilian Hernández. Y luego mete también a Ilian Hernández y termina ganando dos a uno y ganando bien. Qué buen remate y qué bien gana el frente, ¿no? Unai Bilbao. Después viene esta patada. Este es un penal con gol de Arango. Aquí no estamos bien. Pero me parece que Pachuca sabe bien a lo que juega. Cada jugador sabe perfectamente su consigna en el partido. Y eso es lo que le hace fuerte a Pachuca. Que entre quien entre sabe que cuando va a jugar sabe perfectamente lo que debe de hacer. Se equivoca Barrobero también. Y esa es una ventaja que tiene Pachuca sobre muchísimos equipos. Monterrey. Pero por ahí saben todos los que tienen que hacer su consigna. Yo sí quiero Se equivoca Barrobero para mí. Se equivoca Barrobero también. ¿Me permiten? Si me permiten. Ese es más difícil. Por favor, John. No, no. Es que nada más quiero decir que a mí creo que no empleamos mucho en el caso de Henry Martin que no fue con la selección que supuestamente estaba lesionado y estaba para jugar 60 minutos. Hoy jugó los 90. Acá en Pachuca Luis Chávez y Eric Sánchez jugaron casi todo el partido de mitad de semana de México contra Estados Unidos. A mí me parece que América hizo medio chanchullo y por ahí a lo mejor le pasa factura a eso a Pachuca. Pero hoy Chávez fue un ardid. Sí, pero hoy fue un ardid. Fue exactamente. Era táctica, John. Era táctica. Hoy Chávez no inicia el partido. Chávez entra en el segundo tiempo. Jugó casi todo el partido el miércoles. Ya vamos racionando un poquito a los futbolistas de cara a la liguilla. Sí, pero Chávez juega todo el partido con la selección y hoy entra en el segundo tiempo. Exacto. Bueno, en la última jornada van a jugar a Querétaro y Pachuca. Es una fiesta a la selección. ¿Por qué a América sí y a Pachuca no? Vamos a la pausa. Volvemos. Yo preferiría hablar de las crepas de Paco Palencia pero tenemos que hablar de Toluca Juárez que se fue a mañana al mediodía en la cancha del Toluca que viene de perder en Seúl la semana pasada. Es correcto. Ese Toluca que de pronto enamora en 45 minutos y la verdad luego se enamora y en el segundo tiempo no sé qué pasa. Te provoca suspiros. Sí, correcto. Muy buenos suspiros. Qué buena frase. Te provoca muchos suspiros. A mí me gusta mucho cómo juega. Nacho Ambris me encanta cómo entrena a sus equipos. Te provoca muchos suspiros. Te enamora pero no embaraza. Que sea más lógevo. Exactamente. Y del otro lado si Juárez pierde se pone en zona de multa otra vez y mira que invirtieron como locos ahí en la frontera. ¿Será, John, que le falta cerrar los partidos a Nacho Ambris? Sí, le faltan como 60 minutos, ¿no? La verdad porque vamos a enamorar a 30. A mí me lo vende mucho el emperador también y el Toluca y Mercader y todo el Toluca y digo bueno, ok, ok, veremos, ¿no? Veremos porque desde que tiene un equipo interesante y de que juegan bien la verdad que es cierto pero hay que jugar todo el partido, ¿no? Y le ha costado a Toluca eso. A mí me llama mala atención el de la noche que tenemos nosotros de Santos Querétaro. Claro, está bueno. No es también, ¿eh? Sí. Pero Querétaro tiene cinco sin perder, ¿eh? Cinco partidos sin perder. En nuestro torneo le alcanza a Nacho. Sí, ahí lo vemos a Toluca casi en segundo o tercer lugar y John critica a Nacho, ¿no? No entiendo, se van por los resultados y ahora revientan a Nacho Ambris. Juegan muy bien los de Nacho Ambris. Bueno, Santos contra Querétaro este domingo a través de las pantallas de Fox Deportes. Vamos a la pausa, volvemos. El equipo de los grandes está en mejor momento rumbo a la liguilla. La gente cree que el América, a pesar de no haberle podido ganar a los Pumas en la cancha del Azteca. John, muchas gracias. Opulismo. Gracias, John. Gracias, Claudio, querido. Ay, capitán. Estamos a decirle a todos. Están empatados con las chivas. Quédese. Total 4. Les voy a hacer una taquiza. Una taquiza pronto. Ni me cuenta. A mano. No tienes que aprender a hacerlo. A mano. A mano. A mano. A mano. A mano.